Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy os traigo un tutorial muy rápido para aprender a descargar mods y contenido personalizado. Os traigo este tutorial porque aunque ya he hecho varios vídeos de mods y el siguiente vídeo que voy a traer va a ser de contenido personalizado, varias de vosotras me habéis dicho que habéis tenido problemas en instalar los mods o que no sabíais muy bien cómo se descargaba. Por lo tanto, os voy a enseñar porque cuesta un minuto aprender, así que nada, vamos a continuar con ello. Voy a descargar lo que sería un mod, aunque esto es más bien un objeto, pero cuenta como mod. Y esto en esta página de Sims Resource, que es bastante buena para encontrar contenido personalizado, voy a descargar estos jerseys. Pues aquí por ejemplo, en la página de NecroDoc, solo tendríamos que ir más abajo, aquí nos explica cómo funciona la máquina, un vídeo de cómo funciona y aquí vemos que nos dice descarga. Esto es Patreon y esto es la pública, sin anuncios ni nada, así que le damos aquí. En cada página se da diferente, pero bueno, ya lo encontraréis, está bastante intuitivo. Y le damos a descargar. Automáticamente se nos empieza a descargar un archivo que vemos que, como es una máquina nada más, pues es un archivo .package, los archivos .package y .script son los más comunes para los mods y contenido personalizado. Y en el caso del contenido personalizado de estos jerseys, pues le daríamos a descargar. Y en esta página en concreto, tarda unos 10 segundos en iniciar la descarga y hay que permanecer los 10 segundos en la propia página, porque si no, no la inicia, así que nada, estamos esperando aquí un poquito los 10 segundos, está llena de anuncios, pero bueno, no pasa nada. Y pasados esos 10 segundos, como veis, empieza a descargar el archivo con los jerseys. Si fuera un mod algo más complicado, no sé si NecroDoc tendrá alguno aquí para echarle un ojo. Mirad, ha sacado este nuevo que es de armas, que en concreto no lo he probado, así que me lo voy a descargar, porque este sí que me interesa tenerlo, le doy a descargar y aquí vemos que lo descarga en una carpeta comprimida. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más complejo, tiene más archivos, pero es perfecto para probarlo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues muy fácil, ir a la carpeta de descargas, como veis aquí, y aquí tendríamos los tres archivos que nos acabamos de descargar. Como suelen venir en carpetas comprimidas, la mayoría de mods, lo que suelo hacer es tener abierta esto que os voy a decir, junto a la de descargas. ¿A dónde tenemos que ir para instalar los mods? Pues muy fácil, a Documentos, Electronic Arts, Los Sims 4, Mods, y una vez aquí, que ya veis que yo tengo unas cuantas cositas, para los que sean .package solo tendríamos que coger y depositarlos en la carpeta, así tal cual. Como veis, alguno de ellos ya lo tenía y por eso me decía que lo copiara. Y en el caso de la carpeta comprimida, habría que abrirla. Aquí veis que son todos .package, es lo más normal, pero también puede haber .script, repito. Yo lo que suelo hacer cuando me vienen varios archivos en un mismo mod es crear una carpeta, que la llamaría pues armas, ¿no? Porque es de lo que se trata. Cojo los archivos y los meto aquí. Cuidado. Aquí, como veis, estoy en la carpeta de mods, me meto dentro y hay una carpeta que nos lleva a armas. Muchas veces los creadores de mods nos indican que no los pongamos muy profundos en la carpeta de mods, es decir, que aquí no haya una carpeta y luego otra carpeta y luego otra carpeta que nos lleve al mod, porque entonces al abrir el propio juego de los Sims no va a encontrarlos. Yo, por ejemplo, aquí en mi carpeta de trucos y opciones personales, tengo más carpetas y es la mayor profundidad que tengo, esto, que es el de esta. Aquí veis que hay como tres o cuatro profundidades. Y se trata del mod de Slice of Life. Me lo ha cogido bien, así que sin problema, sino lo que haría es sacarlo de carpetas y ir poniéndolo más en solo una, ¿no? O en ninguna, como es el caso de estos. Y ya con esto instalado, solo me quedaría abrir el juego y ver si me funcionan los mods. A mí siempre me funcionan, como mucho, si no me funcionan es directamente porque no los veo, como me pasa con la granja, que no sé muy bien por qué no consigo ver a los animalitos, pero bueno, estoy intentando probar a ver si lo puedo solucionar, pero el resto no me ha dado ningún problema de ningún tipo. Otra cosa importante es que este es el único archivo que viene cuando instaláis el juego por primera vez, este no lo borréis, pero sí es verdad que en otra carpeta aparte, fuera de documentos y de todo lo que tenga que ver con la carpeta de los sims que estábamos viendo, yo me he creado una carpeta con el archivo original, me lo copié directamente, y con LocalThumpCachePackage, que este me apareció al instalar varios mods y me recomendaron eliminarlo, entonces yo lo que hice es directamente quitarlo de la carpeta también, y el juego me va perfectamente sin él, pero bueno, los tengo por si en alguna ocasión pues algo me fuera mal, directamente pondría todo como estaba en el momento original antes de empezar a poner ningún mod. Yo recomiendo que os hagáis una copia de ellos porque no cuesta nada, también cambié una cosita de las opciones para ver más pequeño lo que era el texto en los sims, y tengo una copia del original, así que nada, yo siempre que hagáis cualquier cambio, os recomiendo que guardéis los archivos originales por si acaso. Pues hasta aquí el tutorial, espero que os haya servido o que os haya ayudado, muchísimas gracias por verlo, suscribíos para no perderos ningún vídeo sobre mods, contenido personalizado, series, noticias de los sims, etc. Y nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!